Señoras y señores Pero el mambo como el viento se ha hecho ya universal ¡Vaya mamita! Mucho sabor ¡Vamos el mambo! Señores, este no es cuento, este es la pura verga El mambo está cien por ciento, metido en la humanidad La rumba no desarmiento, este es la cuba sin par Pero el mambo como el viento se ha hecho ya universal Y ahora vamos a enseñar, como se tope en el mundo El mambo no es de Pacundo, el mambo es universal El mambo no es de Pacundo, el mambo es universal El mexicano lo baila así Así, así El borinqueño lo baila así Así, así El cubano lo baila así Así, así El antillano lo baila así Así, así El venezolano lo baila así El venezolano lo baila así Así, así Mamita Para que sufra mamita Ahí El venezolano lo baila así Señores Señores, esto no es cuento, este es la pura verdad El mambo está cien por ciento, metido en la humanidad La rumba no desarmiento, este es la cuba sin par Pero el mambo como el viento se ha hecho ya universal ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias por ver el video.